Nunca se había visto nada igual. Si bien por la pandemia no pudimos disfrutar de su estreno en cines, ya está disponible en HBO Max, Tenet. Una película llena de acción trepidante, con imágenes muy innovadoras, gracias a la emocionante y arriesgada visión del director británico Christopher Nolan. Esta es una historia de ciencia ficción y acción en el mundo del espionaje, protagonizada por John David Washington, a quien le acompaña un gran reparto internacional, armado con una sola palabra. Y luchando por la supervivencia del planeta entero, viaja a través de un mundo crepuscular en una misión que se desarrolla en algo más allá del tiempo real, porque tiene que invertirlo. A Christopher Nolan le fascinan desde niño las películas de espías, pero para que su nueva cinta conectara con el espectador actual, tuvo que ir más allá del género. Su cine se caracteriza por el uso del tiempo, y para esta película se centra en el concepto de la inversión, que defiende que la entropía de un objeto o de una persona se puede invertir. Algo muy cinematográfico para disfrutarlo al máximo. En Tenet, no hay un solo croma. Todo es realista. Está ahí, siendo muy útil para los actores a nivel interpretativo, como John David Washington, quien tuvo que disparar como nunca antes lo había hecho, ya que todo era en el sentido opuesto. El actor no quiso dobles para sus complicadas escenas de acción, por lo que tuvo que estar en una más que óptima condición física para lograrlas. Su entrenamiento fue crucial, porque ahora tenía que dar golpes invertidos en peleas en extremo complejas, haciendo que se sintieran reales. Nunca se habían visto esos movimientos, y hasta los especialistas en coreografías tuvieron que aprender esta nueva forma de peleas. Para amplificar esta experiencia cinematográfica inmersiva, Nolan volvió a confiar en las cámaras IMAX y en la película de gran formato, siendo el mayor desafío técnico que funcionaran marcha atrás, para lograr ciertas acciones físicas que no son posibles si la película solo va hacia adelante. Estas cámaras tienen motores muy potentes, pero no fueron diseñadas para retroceder, así que las reconstruyeron para poder filmar en ambos sentidos. Otro aspecto muy importante es su componente internacional, así que siguiendo el concepto de hacer todo real, viajaron a los seis países elegidos, donde se desarrolla la trama fuera de los Estados Unidos. Estonia, Italia, India, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido. Algo que complicó mucho el trabajo de producción para sus impactantes secuencias. Como el cortar ocho kilómetros de una autopista en Estonia durante tres semanas, con cientos de extras en autos y dobles al volante realizando grandes escenas de acción. Ir hasta Mumbai, en la India, para rodar una de las partes más emocionantes en uno de sus rascacielos con los personajes de John David Washington y Robert Pattinson. O filmar en California la secuencia más asombrosa, en donde un avión 747 se estrella contra un edificio en un aeropuerto en pleno funcionamiento. Esto y mucho más puedes vivir con Tenet, una película que ha redescubierto el cine de acción, una experiencia cinematográfica única que a la vez exige del espectador un alto compromiso de atención y entendimiento. Ya lo sabes, si tienes HBO Max, esta es una cinta que no debes dejar pasar.